Algún día, alguna tarde, probablemente un anochecer, un patio de Montevideo o Buenos Aires. El hombre tomó por la cintura a su compañera y le dijo, vení negra, bailemos un tanguito. El hombre tomó por la cintura a su compañera. Pasión de Azobal. Así se baile el tango. 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 Continuamos aquí. Aquí son los guaracheros y conmigo está Orlando, que es el director de este grupo. Buenas noches, Javi. Han bailado un tango. Sí, lo primero que hemos visto ha sido un tango. Bueno, en realidad esta coreografía la insertamos dentro de un espectáculo que este año estuvimos presentando. Lo estrenamos en la Casa de la Cultura José Saramago y lo hemos llevado a diferentes municipios. Estamos muy contentos. Esta es que no paráis porque Los Guaracheros también ha editado un libro de toda vuestra trayectoria. Sí, en realidad hoy coincidentemente, hoy día 10, en el año 2009, nos estrenamos por primera vez en televisión. O sea que ya cumplimos efemérides y todo. Y en la feria. Y en la feria, exactamente. Estamos muy contentos de estar aquí, de poder bailar. Y bueno, este libro, como tú decías, hemos hecho, editado un libro de forma tal que en imágenes tengamos todos los espectáculos, las actuaciones que hemos hecho durante estos siete años. Hemos visto un tango. Sí. Pero, ¿qué nos habéis preparado para esta noche? Porque hay otros dos bailes. Sí, en un primer momento el tango, como te decía, forma parte del espectáculo Latinoamericano, que llevaremos ya, seguidamente también se pondrá en el Teatro de la Paz. Lo vamos a llevar a Cuenca, tenemos en San Clemente y en Casa de Aro, estuvimos recientemente el día uno. Y bueno, seguidamente vamos a ver una cumbia, que también se inserta en este espectáculo. Y cerraremos con una huaracha cubana, una asociación con amigos de Cuba, no puede terminar sin una coreografía cubana. Y lo que te decía, el espectáculo es una mezcla de todo lo que es danzas y bailes de Latinoamérica. Y tenemos tango, huaracha, cumbia, samba. Y la verdad que es muy exquisito, muy dinámico, muy colorido. A mí lo que me gusta de los huaracheros es que hacéis cantera, porque también están los huaracheritos. Bueno, sí, en realidad los huaracheritos comenzó como proyecto de la asociación el año pasado. Y estamos muy contentos porque vienen siendo el relevo de la continuación del trabajo que vienen siendo los huaracheros, como conjunto mayoritario, como compañía. Y los huaracheritos, pues eso, cada año, a partir de septiembre, hacemos una nueva convocatoria para la gente joven. Gratuitamente se les enseña, se forman y luego pasan a formar parte de la cantera de los huaracheros. Bueno, vamos a ver si están ya preparados los próximos artistas. Están a un cambio, ya llegan por aquí. Mientras se están preparando, yo te pregunto porque yo tengo muchas preguntas bajo la manga. ¿Dónde vais a estar próximamente? Me habéis dicho en Cuenca, pero aquí en la feria, ¿váis a actuar en otro stand? En la feria estaremos el viernes, la asociación tiene una actuación, una fiesta salsera, que también llevamos seis años realizándola, en la caseta del tiro de pichón. Va a ser una cena primero con todos los miembros de la asociación. Y posteriormente tendremos un show donde va a estar el Majestic, que también actúa esta noche. Estará también Salsimás, bailarán los huaracheros. Y en Asprona, también estaremos en la caseta de Asprona el día 15, martes, también llevando una pincelada de este propio espectáculo que te comentaba, Latinoamericano. Bueno, pues Orlando, parece ser que ya están listos los huaracheros. Pues vámonos y que empiece otra vez el espectáculo. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Colombia, tierra querida, digno de fe y alegría. Cantemos, cantemos todos, digno de paz y armonía. Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Pero cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. ¡Goyacán! A mí de un aguardiente, un aguardiente de caña. De las cañas de mis calles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno. Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno. Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Colombianos, levanten todos la mano que vamos a bailar. Sí, sí, Colombia. ¡Oh, mira! ¡Vamos a apoyar, mujeres! ¡Vamos! Sí, 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 Colombia. Sí, sí, Caribe. ¡Colombianistas de colombiano! ¡Vamos! Gracias por ver el video.